Yo tengo desde el estudio a Mario Auca, padre de un joven de 20 años de edad que hace unos días atrás, no estoy bien seguro la fecha, ¿cuánto tiempo hace? 2 de noviembre. 2 de noviembre, hace unos meses, acá el año pasado, lo atropelló un camión trailer, una cisterna, lo atropelló el joven, ahorita está a punto de perder la pierna, los médicos manifiestan que no va a volver a hacer lo mismo, no va a volver a caminar, y lo que es peor, lo que es peor, lo que es peor, el chofer fue atrendido, después fue liberado, la cisterna fue retenida y ahora ya la cisterna aparentemente ya ha sido devuelta y al joven lo han abandonado, bien gracias. El fiscal, ¿dónde está el fiscal? ¿Quién ha hecho justicia? Nadie, por eso es que está acá Mario Auca, quien viene a denunciar este extremo. Púntale a la ciudadanía por favor qué fue lo que pasó. Púntale a la ciudadanía, si nos podría ayudarnos a poner en conocimiento al pueblo cruceño para que nos pueda entender, ayudarnos. ¿Quién era el fiscal para empezar? Cecilia Barrón. Cecilia Barrón, ella era fiscal. ¿Lo aprendieron al conductor o no? Sí, lo aprendimos. ¿Y qué tiempo estuvo preso? ¿Lo llevaron entonces descartelados? Todavía no, estuvo nomás unas 10 horas me imagino, porque estuvo, se quedó una noche así ahí. O sea, pero después se fue, no lo llevaron a un juez para que el juez lo libero, lo meta preso, no pasó eso. El problema fue, digamos, había una declaración ahí mismo en EPI-3. EPI-3, para que sepa la gente, el plato es mío. Y se suspendió porque su, la parte de, el abogado de parte de ellos, decidió suspender la audiencia y no se pudo hacer nada. Yo quería, digamos, explicar y no nos pude hablar porque no nos dejaron hablar. Bueno, y ahí quedamos, susceptible porque... ¿Pero no lo cautelaron al conductor? No. ¿No lo cautelaron, está seguro? Sí. ¿No lo han cautelado, no lo han llevado ante un juez? Sí, porque según va a haber otras audiencias más adelante y... Pero ya la libertad, pues. Sí. Y pena a mí es el, digamos, que esto pase en un tiempo largo, ¿no? Porque... No, pues ya pasó, no, 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 no. Lo que yo quería dar solución en estos días, digamos, el día que nos juntamos ahí a querer arreglar. Entonces, la parte de ellos dijeron que suspendamos y entonces yo estaba justamente sin nada de plata justo en ese día, martes entraba en cirugía a mi hijo y yo no tenía un peso. Yo, por lo menos, ahí quizás arreglemos alguna parte y podamos dar una solución. Y no, y no, y no se dio nada y... Y hasta ahorita quedamos en la misma peregrinando, prestándome plata de aquí a allá. Ese, ese es mi, de mí, mi, mi pena, digamos. Yo sigo peregrinando, prestándome plata de cinco pesos. Ahí al frente hay testigos que hasta un peso me prestaba para unas autocopias y... La verdad que estamos muy, muy mal parados y por eso quería yo... A ver, a ver, pero acá parece que de entrada no más haya encaminado mal el proceso. Porque aquí el Ministerio Público, entre comillas, entre comillas, defensor de la sociedad y del Estado, debería, debería considerar toda esta situación. No va a esperar que usted pueda, el buco de abogado, el mismo tiene plata, o sea, si no tiene plata, entonces ¿para qué está el Ministerio Público? O sea, ya no más el fiscal o la fiscal asignada debería hacer el trabajo correspondiente para defender al afectado, en este caso que es su hijo. Su hijo ahorita, su situación es crítica, está a punto de perder la pierna. Sí, eso es lo que yo... ¿Y el doctor Río con los gastos? Yo. ¿Y que el dueño del camión le apareció? No, pues sale y dice que no es él, digamos. ¿Y el señor qué dice? ¿O qué dijo? Que no es él que se contradice, no dice una cosa y otra otra vez. ¿Que no es él el dueño o qué? Que él no fue el que atropelló. Ah, o sea, ¿se lo niega? Se lo niega. Pero tengo entendido que una patrulla lo interceptó y lo aprendió. Sí. ¿Qué pasó? Eso es lo que yo no entiendo, por qué la policía no esperaba, no sé, unas dos horas, ahí hasta que nosotros aparezcamos ahí para decir, digamos, por favor fuiste vos, entonces salí de dudas a investigarnos y dar solución en esa semana, digamos, ahí hemos investigado, digamos, ya bueno, ya había todo el soba, todo eso, ¿no? Y nosotros estábamos sin un peso, entonces ahí fue que le hemos llorado a los médicos. Es que no se trata de llorar, pues no se trata de llorar al médico ni nada, se trata de que se haga justicia y lamentablemente las cosas empezaron mal y están mal. Bueno, usted tiene que buscarse un abogado, bueno, tampoco no sé dónde va a sacar plata para pagarle, porque tampoco no le va a hacer trabajo gratis, para que le haga la defensa, le asume una defensa real, una defensa que lo beneficie a usted y que logre por lo menos recuperar lo que ha gastado, porque ya tengo entendido que la pierna ya no la va a volver a utilizar igual, está deshecha. Lo peor, lo peor, cuando mi hijo me pregunta, no, papá, voy a poder jugar. ¿Eso es el abogado? Sí, estaba entrenando, un caso entrenaba en la Tahuiche. Mire usted. Y era su sueño, era el abogado. Y ahora mirá. Bien, la doctora se llama, me dice, la doctora se llama Cecilia Marrón. Sí, ella es la fiscal. Vamos a pedirle al doctor Roger Mariaca, fiscal del distrito, que siempre ve el programa y si no lo ve, se lo va a contar, que ponga ojo en este tema, que pida una auditoría, que pida un informe por minorizado a la señora fiscal para que retomen este caso, porque no puede quedar. Me imagino que por la zona debe haber alguna cámara, debe haber algo, alguien tiene que dar datos, porque ahora hay cámaras por todos lados y de repente la secuencia del atropello, más allá del camión, en fin, la hora, los caritos saben, cuando quieren hacer las cosas, ellos la hacen en abrir y cerrar de ojos, pero cuando no le da la hora también no hacen nada. Así que, don Mario Alca, nosotros vamos a buscarlo al fiscal del distrito para que pida un informe por minorizado este tema, hagan una auditoría y bueno, pues, lo reencaucen este proceso, porque no puede ser, a él no le atropelló el viento, alguien no tenía que atropellar, y si no ha sido el camión, ha sido otro vehículo grande. Lo que comenta mi hijo, después es un camión grande y dice hasta el color. Entonces, ¿él lo oyó? Sí. ¿Y no le tomaron la declaración? Está hecha la declaración, pero ellos dicen que no. ¿El conductor declaró? Todavía no, por supuesto. ¿No declarado? La han suspendido la declaración. ¡Qué bárbaro! O sea, han hecho lo que les ha dado la gana con este caso, teniendo en cuenta que hay un joven, hay un joven de 20 años postrado en una cama, a punto de perder la pierna. Y todavía aquí el padre, la familia, peregrinando por justicia. La verdad que estamos cada vez pa' peor la mejoría. Quiero agradecerle, don Mario, por la confianza del programa. El compromiso está de hacerle un seguimiento a este hecho. Vamos a ir a hablar con la fiscal. Vamos a ver qué es lo que tiene. De repente tiene ya el desdoblaje de las cámaras, qué sé yo. Y bueno, pues de repente vamos a poder ayudar con lo que está a nuestro alcance para que esto se pueda reencauzar. ¿Les parece? Eso es lo que yo aquí agradezco aquí a su programa. Más que todo poner en conocimiento a opinión pública, ¿no? Porque tengo un sensatez así, digamos, de que me vaya mal o no sé. Tiene miedo que le vaya mal. Hasta ahorita le ha ido mal. Pero aquí para adelante ojalá que le vaya bien. Yo sé que me van a ayudar y conmigo en la justicia de la Bolivia. Vamos a hablar con el fiscal del distrito. Muy amable. Muchas gracias, ¿ya? Gracias. Que tenga buena noche. Nos vamos a la pausa y me llevo.